Yaասифa la vida, despues la vida... UNO O – DOUS – TREES – CUATRO – CINCO – SEIS – SEIS – SEIS – … y DA…. Djifjiten Djifjiten firstay Viene Djifjiten, viene Djifjiten NO ESÈSooo ESO ESO MIGA Y ahora, y ahora, no, no, pero está durmiéndola, no, no, que, no, que, no, no, ya pues, hasta aquí llegó Esa amistad llegó hasta aquí, ahora sí ya, Bailey le va a empujar, se van a pegar o algo así, Bailey le va a empujar, es una ley Ya llegó ya, hasta ahí llegó ya, se van a atacar y listo, cerrado Vamos No, 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 no Qué locura, en serio, de verdad, qué locura, eh Nadia ya le cayó encima al árbitro, al árbitro No sé cómo regresaba después de esto Tifi, tifi, no, tifi, tifi Y ahora, superplex, super, super zambullido de semana Super zambullido de semana, super zambullido de semana, super zambullido de semana Super zambullido de semana, super zambullido de semana Ya está, cerrado señores, se acabó Y luego de eso Aniquiladora 1, 2, 3 Y ahora sí Tiffany Stratus va a entrar y la va a reventar Con el maletín y va a cobrar Sumo Reign de Bank Lo está pensando Lo está pensando ¿Qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Vamos Tiffy Vamos Tiffy Sí, cómo no Sí, cómo no Sí, qué hizo Sí, qué hizo Ya vamos Que Tiffy entra y revienta a Naya No, de verdad, mira Por el árbitro, mira Y le cae encima el árbitro De verdad, qué fuerte Y ya justo cuando iba a hacer su canjeo Cuando todos pensamos que Ahora sí Igualito a los Undertaker No, se levantó Sí, pero es cierto El árbitro, el árbitro la agarró Y... Naya reventó a Ben Bien, como debe ser caracho Eso, eso, Naya Vamos Tiffy Vamos Tiffy Entonces Sí Iremos esperando a ver El... Cambio a Ruda Perdón, el cambio a Face De Tiffany Stratton Porque aquí Tal parece que la amistad va a seguir Aunque ya está Ahí poco a poco Dando señales de que Se va a acabar Tanto temprano Y que Tiffany Stratton va a traicionar a Naya Es un hecho Porque por el oro Por el título Todos traicionan Es así aquí En este negocio Así que veremos a ver Qué pasa en este SmackDown Interesante